Paz, sé que alguno pretende ser primer ministro para hacer la guerra, pero espero que a ese lo liquidemos en esa concepción. ¿Se les ha ocurrido que podría hacerse algo alrededor de eso? Sí, estamos esperando la presentación en Israel, aunque hubo un preámbulo a esto. El sobreviviente que conocí durante el primer viaje a través de alguien posteó en Facebook su historia, me contacté gracias a mi hermano, me dio el teléfono de Itzhak, y contacté a Itzhak Belfer, el último sobreviviente de los niños de Janusz Korczak, hoy tiene 95 años, y durante el viaje que estuvimos dos meses, organizamos una actividad con él en Ranana, que vino a darles, la verdad no estaba muy bien organizada la actividad, no sabíamos qué íbamos a hacer, pero trajimos a Itzhak Belfer y vinieron siete de los niños, en ese entonces Ishmael, el niño americano y Samar, la niña árabe, no existían en el proyecto, y Zaid no quiso venir porque era el Ramadán, era el último día del Ramadán, y aunque sus papás le dieron permiso, él no quiso venir, yo creo que nunca había salido de, lo más grande que conoce yo creo que es Mitz Perramon, y yo creo que mucho fue el miedo de llegar a una ciudad tan grande como Granana. Pero juntamos a estos niños con Itzhak, fue un encuentro maravilloso, amplificamos fotografías de cada uno de ellos, de un metro, y fue una sorpresa para ellos, inclusive para Itzhak, y le acababa de dar un infarto, no hacía mucho a él, por suerte pudo venir a la actividad, pero el hijo me advirtió, yo creo que va a estar 15 minutos y me lo llevo. Y yo creo que Itzhak se retiró de dar clases de arte hace más de 30, 40 años, no sé exactamente porque tiene 95, no sé exactamente cuándo, pero cuando Itzhak comenzó a hablar y a darles la clase, él estaba, prácticamente el título del libro cobró vida, Itzhak volvió a ser niña. El hijo de Itzhak le hacía cena, decía ya papá, te vas a cansar, y él le hacía ya, no estás molestando, déjame. Fue en un principio para el primer corte de la película estaba incluido parte de esta actividad, pero después nos dimos cuenta que era toda una confusión y decidimos sacar esa parte del documental para dejarlo en una sección aparte. Pero para nosotros fue una experiencia y yo creo más para él. Pero para todos ustedes van a recibir un link donde van a poder ver esa actividad, que es algo padrísimo ver cómo interactúan los niños, entonces eso lo van a recibir pronto también. Pero la verdad nosotros ya nos morimos de ganas por estar en Israel y lo más seguro es de que voy a hacer en Shalva la presentación donde van a venir todos los niños de diferentes partes, todos los niños que vienen de todos lados, y va a venir Itzhak y mucha gente, muchos de los niños que aparecen en el libro y mucha gente que nos dio, que nos hospedó en sus casas o que nos brindó de alguna forma ayuda para que este proyecto pudiera hacerse. Quizá la parte más difícil cuando uno ya tiene el material es realmente desechar, tirar, tirar, tirar. Creo que esa es la parte más dura. ¿Qué sacrificaron? Ya nos contaron una parte, pero seguramente hay muchas otras que les dolía el alma sentir que había que quitarla para que el documental quede redondito. Y unir esta pregunta un poco con el proceso de edición, si había realmente un guión más o menos previo, si no lo había, si fue en el proceso, ¿cómo fueron armando y ganando la historia? Híjole, sí, sí, fue un relajo porque sí tenemos horas y horas y horas. El primer paso fue sentarnos y ver todo y ahí íbamos anotando y papá, ok, esto nos gusta, y era prácticamente hacer notas. Y de eso hicimos un corte que duró como, no sé, era como un corte de cinco horas, seis horas, de mucho material. Poco a poco íbamos, este, haciendo lo más corto el corte. Son de cosas que quitamos, ahorita no se me viene a la mente, pero no sé si te acuerdas de algo que quitamos. Hay mucho de Abiel, del niño de Estados Unidos, que toda su política y todo, cómo ha vivido, hay cosas, no, si eso está fuerte, había cosas mucho más, mucho más cañones, dijimos, no queremos dar un mensaje extremadamente político, es más, un documental más pacífico, entonces sí hay cosas que ni les cuento. Y yo también diría que hubo una vez que les pregunté a mi papá que deberíamos de hacer otra edición de la película, con todo, o sea, como es el libro, que están todos los niños que entrevistamos en todo el viaje, pero verlo, las entrevistas, en el libro sale la mejor frase, o lo que se nos hizo que pertenece con la foto. Y yo estaba en audio todo el tiempo con las entrevistas. Entonces, había veces que los niños estaban a algunos metros y había viento. Entonces, lo único que escuchaba la entrevista era yo. Mi papá preguntaba, pero a veces no escuchaba, o a veces también era en árabe y no entendíamos nada. Y yo escuchaba todo y había veces que yo acababa cada día, o sea, no sabía qué decirle a los niños. Estaban, todos los niños estaban increíbles. Habían algunos que sí, no les daba hablar con la cámara, pero todos estaban, de veras, te los comías. Y yo diría que todos los niños que no entraron a la película, tenían, tenían algo y ojalá y no sé, se pueda hacer algo con todo ese jurecho. Bueno, sí, la niña que sale de una de las portadas del libro, porque de un lado está en hebreo y en árabe y del otro lado, aquí está en inglés. Esta niña, también nos enamoramos de ella y dijimos, no puede entrar porque ya tenemos una niña de kibbutz. Y pues bueno, sí, tienes que cortar, tienes que matar, matar a tus bebés, porque así es la... el proceso de edición es tremendo y muy... es brutal. Yo creo que abrimos el foro para que alguien más pregunte, no sé si hay preguntas en el público, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, Vivian. No es una pregunta, no, también. Primero, en verdad, quiero agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto. Pensar que ustedes le dieron voz a tantos niños. Los niños en general tienen mucho que decirnos y no sé qué tanto les permitimos y les damos el foro para que le brayen, para que... Por medio de una pregunta o solamente teniendo el espacio o el oído para escucharlos, escuchar todo lo que piensan. Y yo vi tanta profundidad en el 100% de lo que escuchamos, o sea, así como estaba diciendo David, sentía que no podía respirar. Y lo que dijiste al principio que te dan ganas de volver a ser niño. A mí me dan ganas de verdad de estar con los niños y de volver a estar en la boca y escuchar y aprender. Entonces, ¿qué oportunidad tan grande nos están dando? Por lo menos, en mi caso, volver a recordar la riqueza que puede haber en un niño que no por la edad o no por lo que supone que puede tener reconocimiento o de experiencia, la edad cronológica no representa la profundidad en el 100%. Gracias a ustedes. Bueno, yo tengo muchas historias de mucho, mucho tiempo con Moe y con la familia. Agradezco que te hayas dedicado, obviamente, a la fotografía y no a los pasteles y a las galletas. La verdad es que los graves que hacemos nosotros vienen desde la familia de Boy, hay historias. Pero precisamente entendiendo un poco la profundidad, viendo a un niño o a una niña de ocho años responderte de la manera como te responde, yo pregunto si ustedes, después de ver a tantos niños, pudieron ver si hay almas nuevas o almas viejas. Porque me queda claro que la respuesta de cada uno y la forma en como cada uno interactúa, aún en la misma edad, es muy distinta. Entonces, yo lo veo desde afuera, en la perspectiva, y me pregunto, ¿qué sintieron? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron de alguna manera, no sé? Es algo, me queda claro que no es fácil. Sé que nadie se los ha preguntado, pero que puede ser interesante verlo desde una perspectiva, no sé, ¿qué sienten? ¿Qué pensaron? Creo que fue para nosotros una oportunidad enorme el poder hacer un proyecto de este tipo. Ya lo habíamos hecho en México y encontramos respuestas muy parecidas, respuestas muy diferentes en Israel. Es otro tipo de sociedad, es otro tipo de influencia que llevan los niños. Y sí, yo creo que en cada uno de estos niños encontramos la influencia de la sociedad y el medio en el que vive es muy claro. Yo creo que es muy difícil verlo a lo mejor como almas nuevas. Están, yo creo que nuevas, pero ya a la edad, digamos, de ocho años, ya lo podemos ver, que ya han sido tocadas de alguna forma por la situación de un país como Israel o la situación de un país como México también. Y yo creo que el ir creciendo nos va quitando esa frescura, esa forma de ver el mundo. Y ojalá y de alguna forma como adultos pudiésemos recuperar esos valores y esas, esas ilusiones y sueños que teníamos a lo mejor de niños. Yo primero los quiero felicitar, de verdad, está increíble el proyecto, todos lo hicieron. Pero, bueno, yo para mí como espectador fue difícil como ver a los niños, a los femeninos que dicen como vivimos en un penthouse y tenemos cinco televisiones y después cambiar de contexto completamente y ver a los niños beruinos que tienen toda su ropa rota y que viven en una carta. No sé, o sea, ¿cómo, qué sintieron ustedes al llegar a esos dos contrastes como tan diferentes? Creo que, bueno, lo hicimos medio a propósito a la hora de la edición de tenerlos un contraste uno contra el otro. Pero también podemos ver que el niño beruino sin tener para nosotros a lo mejor pensar que es un niño pobre y que no tiene nada, él siente que es multimillonario y que vive en el mejor lugar del mundo. Que nos da una enseñanza fuertísima, mientras que para los otros niños, pues esos niños con valores ya materiales mucho más fuertes están esperando recibir el negocio de sus papás y, o sea, quitamos muchas escenas, no tienen ni idea lo que fue el pedacito de lo que pasamos de la clase. Prácticamente uno de los niños organizó una guerra contra las mujeres y, o sea, si a veces a las escuelas de México pensamos que no hay educación, lo que nosotros vimos en esa escuela estaba pero, o sea, y es una escuela religiosa en Guivachumuel. O sea, niños y niñas juntos en ese salón. Pero los caminos no. Los caminos también estaban en esa escuela. Son dinamitas. Pero es una escuela religiosa moderna del gobierno. Yo creo que finalmente también retrataste una realidad de un país de diversidad de un país como Israel. O sea, muchos niños creemos que tomamos decisiones. Realmente nacen en ese lugar y no hay tanto que puedas decidir, no, no es que estás en contra de la religión, no, no, ahí nací, ahí me tocó y ahí. Entonces es muy interesante ver que aparte todos están resaltando la realidad de Israel. O sea, el ver que Ishmael nos da una respuesta real para él de por qué no va al ejército. Y a lo mejor estamos viendo a un niño cristiano, judío, etíope, que quiere ir al ejército. Un niño olejadas de Estados Unidos, que tiene que y que quiere ir al ejército. Entonces, esas son realidades y es la realidad de Israel. Y que Nahum y Shmaya viven a menos de un kilómetro de distancia y viven en mundos completamente diferentes. Cuando fuimos a retratar ese día que conocimos a Shmaya, después de ir con Nahum, o sea, el día del caos, regresamos del cótel con él y sí fue esa vez, ¿no? No, fue el siguiente día. Fue otra vez. Fue otra vez. Bueno, llevamos a Shmaya, lo fuimos a otra vez entrevistar y dijimos, ¿quieres ir a casa de Nahum? Es un niño, es un niño cristiano. Y yo, sí, pensamos, no, porque yo me voy a mi casa. Vino con nosotros y tenemos ahí por ahí una foto de los dos en casa de Nahum y es algo impresionante ver un niño, casi vi, y un niño cristiano, los dos sonriendo a la cámara y viven en la misma ciudad y eso es la diversidad de un país tan hermoso como es el año. Pero lo lindo es que se puedan mirar a los ojos, o sea, que puedan estar juntos mirándose los ojos, compartiendo algo. Y que muchas veces vemos... Y eso podría ser un aporte grandioso de lo que están haciendo ustedes. Muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Pues es toda la guerra, todo lo que hay, todo el conflicto, el racismo, todo. Pero realmente un proyecto como estos demuestra que hay esperanza y que hay las nuevas generaciones que tenemos. No sé, este... 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 Como su pensamiento, yo creo. Claro. Porque, pero viste, el racismo no quiere ir a la gente. Y no va a hacer ni nada. Si es esto, su vivienda, ¿dónde vive? Ahí toma tu colon y yo... Claro, pero yo... Todo tu mamá, vamos a decir. Todas las plantas, mira, tu mamá y tu familia. Y allá sigue. Por lo menos yo... Yo creo que es, por lo menos, aceptar que somos diferentes y que nos respetamos un adulto. Yo creo que es algo... Yo también... Hubo una niña, creo que de Mitzper Ramón, que no me acuerdo exactamente cómo dice el quote y también obviamente lo dice en hebreo. Dice que los niños ven el mundo mucho más simple. Cuando quieren conocer a alguien o hacerse amigo de alguien, nada más preguntan, ¿quiere ser mi amigo? Y así son amigos. Y dice, si los niños serían... O sea, gobernarían el mundo, estaríamos en paz. Bueno, estaba allí la niña árabe que dice justamente que cuando ella va a la escuela quiere ser una niña como todos los demás y que está etiquetada por ser árabe, pero que luego logra suavizarse esto y que a ella y a su hermano o hermana los aceptan con facilidad. Una pregunta que me surgió en el camino, voy, es, supongo que fue para la empatía fantástico llevar a un chamaco, pero me pregunto qué pasa con las niñas, sobre todo con esta niña árabe. Siendo tres hombres, no generaba dificultad en poderse comunicar en un mundo bastante cerrado y que además están retratando a una mujer. O sea, no hubiera ayudado la presencia de María y Es, mi pregunta. Bueno, seguramente sí hubiera ayudado, pero sí. La familia de esta niña es una familia muy abierta y no tuvimos ningún conflicto de podernos relacionar con la niña, inclusive el día de las tomas la mamá estaba trabajando y la que vino, digamos, a estar con la niña fue su tía y nos abrieron las puestas de su casa y estuvimos en su casa sin ningún problema. Quedamos después, un día después nos vimos para ir a Yafo y pasear también por donde estaba cuidando tanto de los perros y es muy chistoso, pero esto, ahora que decidimos como familia irnos a vivir a Israel, nos abrió las puertas y tenemos como doscientos amigos nuevos en Israel. Es que cada uno nos invita y ya están ansiosos por ver el proyecto y para nosotros es increíble. O sea, a Vi, por ejemplo, que sabían que iba a entrar al ejército, o sea, yo creo que los fines de semana no le van a alcanzar para poder ir a visitar a cada una de estas familias que nos abrieron sus puertas y nos dejaron entrar, ¿no? Desde los beruinos que lloraron que cuando nos fuimos en la noche, salir de ahí fue todo un odisea, porque teníamos un coche rentado, chaparrito y es como aquí en México te dicen, ¿para dónde llegas? Y te dicen, no, de aquí, cerquita, igual allá, pero sin luces, sin camino. Y ellos nos dijeron que siguiéramos el camino, pero no hay camino, solo hay piedras. Sí, pero nos decían, por favor, quédense a dormir, ¿no? Nos jalaban, nos dieron uvas, impresionante. Sí, antes que nada, felicidades, me quedo con el sentimiento que al ver esta película nace un poco de expectativa, de esperanza, que a través de los niños se puede llegar a la paz, ¿no? Vemos de varios lados decir, sí, que se vive en paz y que se den cuenta que son hermanos, los judíos, como sabes. Sin embargo, entiendo que no se ve toda una película y ustedes seguramente han de haber visto muchas otras cosas que nos salen acá. Y mi pregunta es, ¿ustedes notaron con los niños de minorías en Israel, llámense los árabes, quizás los deduinos, quizás el cristiano, que quizás no lo dicen en la cámara, que ellos se perciben como ciudadanos de segunda clase y que saben que su instancia en Israel es diferente a los judíos? ¿Y crees que cuando hablan de que sí hay una esperanza de paz, lo dicen con honestidad o lo dicen por decirlo, pero realmente sabiendo que ellos ahí quizás no pertenecen, se sienten de esa manera o no? ¿Cuál es su perspectiva? Tuvimos poco contacto con niños, digamos, árabes, básicamente por la falta de tener todo el tiempo alguien que nos tradujera y que pudiera hablar en árabe, pero sí el contacto que íbamos a tener con algunos de ellos, sí sentía en muchos casos, inclusive hacia nosotros, una barrera. Y muchos niños, en el libro hay algunas entrevistas donde es totalmente lo opuesto y saben que, o sea, nos dijeron niños árabes que odian a los judíos y niños judíos que odian a los árabes. Hay una niña que fuimos en, también en Judea y Samaria, ultra extremista, que nos dijo que ya tenía una idea increíble para deshacerse de todos los árabes y que era destruir la mezquita y poner todos los pedacitos que sobraran de oro, que fueran como minas explosivas para que cualquier palestino que la tocara volara hacia, o hacia.